La familia de Jacqueline Cahal, de 7 años, quien falleció en Texas después de haber soportado dos paros cardíacos y severos cuadros de desnutrición, se encuentra consternada y desesperada. La madre Claudia, de 27 años, solicita a las autoridades que su esposo, Nery Cahal, se quede en Estados Unidos. Deseo que mi esposo se quede trabajando en Estados Unidos. Claudia necesita salir de una deuda de 7 mil dólares que tiene que pagar al coyote que llevó a su hija y a su esposo, quien le dijo que viajando con su hija menor le era más fácil el paso por la migración estadounidense. Y si Nery, de 29 años, regresa a Guatemala, no podrá pagar la deuda. Estoy muy triste, no sé qué vamos a hacer, ya no como desde que me enteré que mi hija murió. Muy apenado de una vez porque nunca hemos vivido eso y por lo que decimos es por la necesidad, por la necesidad que nos pasó eso. El abuelo de Jacqueline, Domingo Cahal, es ahora el soporte de la familia, pero tampoco sabe cómo salir de este gran dolor. Para nosotros es un golpe que nosotros nunca hemos visto. Claudia, además de Jacqueline, tiene a sus pequeños Jonathan, de 9 años, Elvis, de 5 y Ángela, de 6 meses, y sus condiciones de vida son precarias. Todo el mundo se mueve porque aquí sinceramente casi que no se gana, no alcanza lo que uno trabaja. Y se oye porque se oye lo que dice que allá se gana mejor. Se trabaja pero también se gana mejor. Y esa es la idea que quizás él pensó de irse. El alcalde César Castro compartió que en estos dos últimos meses, más de 200 familias guatemaltecas abandonaron sus hogares para intentar llegar a los Estados Unidos. De dos meses para acá hay un éxodo, un fenómeno que está pasando. No tiene nada que ver con lo que está pasando en Honduras, que quede claro, sino que es nuestra gente de acá. La familia Kahl suplica a las autoridades que el cuerpo de Jacqueline sea repatriado lo más antes posible para poderle dar una cristiana sepultura. Desde Rashujá, Cobán, Guatemala, Erika Porras, Univisión.